¡Bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle, amigos! Hoy tenemos novedades. Con una competición nueva, 5 Pokémon diarios nuevos, otra forma de Landorus, digo, de Tundurus, porque ya estaba pues Landorus, pero quedan Tornadus y Tundurus, y el primero va a ser Tundurus. Además, yo también tengo manía a Tundurus desde hace tiempo. Tundurus es que me ha fastidio una vez la vida. Así que, una vez instalados todos los nuevos datos, ¡vamos a ver qué tenemos esta semana de novedades! Lo primero, las 500 monedas de todos los días. Y ahora, competición, Megapigio. ¡Solo 10.000 ganarán! ¡Toma! ¡La cosa está de locura! También tenemos Piscini para quienes quieran ayudarse para la competición. Tundurus en su forma Totem. Vuelve el Activate y los Pokémon especiales. Marcharmander cómplices, Squeezer cómplices, Bulbasur cómplices, Jigglypuff cómplices y Clefairy cómplices. ¡Solo serán esta semana! ¡O los coges, o adiós! Así que, vámonos a empezar con las fases especiales de esta semana. En primer lugar, vamos a ir con Charmander, Guiñón. Para ello os recomiendo. Pues voy a ir con Garchomp, Kyokere, Tiranitar y Palkia. Buscan en agua por ataque. ¿Por qué Palkia? Ahora lo veréis. Puede ser un poquito Tocanarices. Además, no me fío ni un pelo. Menos menos que tengo cerca de 30.000 monedas. Y por ello voy a usar... Pues lo típico. Excepto el ataque Extracan, que me lo quiero ahorrar. ¿Qué tal? ¿Listo para empezar? Catorce turnos... Para acabar con el pequeño Tocanarices. ¡Here we go, bro! ¿Por qué dije que no iba a usar lo del... Lo del ataque Extracan, porque ya está! Solo tres turnos y ya tenemos derrotado a Charmander, Guiñón. Bueno, también hay 3.500 monedas, pero... No pueden caer más monedas. Así que vamos ahora con nuestra probabilidad de captura, que el mínimo es 12% y por cada turno conseguiréis un 3% adicional. O sea que podéis conseguir un 45%. Y cogerlo sin problemas. Tenemos a Charmander, Guiñón. Con la habilidad Quitabarrregas Plus. Débil, pero... Un Quitabarrregas Plus. ¿Listos? Pues seguimos con... Nuestro amigo... Tutus. 50 segundos de tiempo. Y por esta ocasión me dan la sensación de que mejor... ...colocar a Don Fan. Esto me da miedo, ¿saben? Vamos a usarlo todo. Y además, tenéis que pagar 400 monedas adicionales. ¿Nerviosos o no? Hay que lograrlo. Es... Tunturus. 50 segundos para ganar. Como veis, hay hielo. Hay fastidio. Hay de todo. Pero lo que no hay es... Y el A. Venga, ya no me hagas esto. Sí. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Eres cruel! ¡Eres cruel, tío! ¡Muy cruel! Tengo palpitaciones cardíacas ahora mismo. 10%. 14%. Me voy a gastar todas las bols y necesarias hasta cogerlo. Vamos. Vamos. No vuelvo a jugar tu fase jamás. Te lo juro, jamás. De los jamases. Jamón de los jamones. ¡Oh, tío! ¡Madre mía! Y este es el primer día nada más. Pues ahora nos vamos por fin... ...a la fase de megapíxia. Recuerden, ¡solo 10.000 ganaréis! ¡Ay, madre mía, madre mía! Y encima la clasificación va a ser increíblemente imposible. Me refiero, conseguir 70.000 puntos, que era mi objetivo, es casi imposible. Recuerden que necesitan, en buenas condiciones, a su... ...a su Electivite. Cójanlo ahora, si no lo tienen, y ataquen. Bueno, yo lo primero que voy a hacer, es irme un momento a entrenar a Electivite y un poquito más. Dos minutos. Y así, se suma experiencia a tope. Tenemos a Pichiot al nivel 5. A Electivite y al 7. Estos dos no cuentan. No son de la competición. Solo los uso a aprovechar. Y ahora, vámonos con Mega Pichiot. Así. Y ahora van a buscar... ...súper eficaz. Digo, súper eficaces con más ataque. Van a elegir al que mejor les vaya a ir. Que, en mi opinión, es... ...Tiranitar. También les recomiendo... ...que busquen en los Megas... ...A Rayquaza. Ya que es el más óptimo por su Mega Volución más rápida. Ya lo conocéis. Y ahora vamos a usar lo de siempre. Vamos a ir a por todas. Objetivo... Quedar bien. Ya que solo 10.000 europeos conseguirán... ...hacerse con la piedra. Ya vamos. ¡Vamos! Aquí tenemos... ...Pichis... ...Pichyots. ¡Venga, venga! ¡Bien hecho! ¡Primer movimiento espectacular! ¡Sigamos! ¡Mega Volcionados! ¡Bien, amigos! ¡Bien! ¡Solo llevamos 3 turnos! ¡Llevamos más de 11.000 puntos! ¡Ale, a ellos 3! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo tenemos cada vez! ¡Tenemos espectacular! ¡Más bien! ¡Tenemos todo como debe! ¡Sigue! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! Gracias. Vale. Vale, bien. Está bien. Dale caña, baby. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Sí, bien. Vale, vale. Corazón, por favor, no me mates, no me mates, por favor, que tengo corazón. Ok, 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 ok. ¡Vamos! Vale. Podríamos no conseguirlo. Podemos conseguirlo. Podemos no conseguirlo. Podemos conseguirlo. Lo tenemos crudo. Tampoco que... Tampoco que no, 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 no. ¡Sí! Toma, amigos, lo hemos conseguido. ¡70.000 puntos! Has conseguido 70.000 más puntos. Cuatro estrellas. Ficha de misiones 16 completada. Y el que cambia capacidad. Amigos, hemos conseguido la victoria. Más de 70.000 puntos. Estamos en el puesto número 14 del mundo de Europa. Estamos entre los mejores, los que ganarán tres caramelos. No voy a tener esperanza porque ya saben que esto es muy difícil de conseguir. Pero por ahora hemos hecho un trabajo de lo más bestial. ¡Qué dolor tengo de estómago ahora mismo! Lo único que tenemos es que esperar a mañana. Porque mañana tenemos otro Pokémon del día. ¡Seguimos la aventura! ¡Ok! Ya estamos a martes. Digo, a miércoles. Por lo que hoy toca Squitle. Lo más optimo, en mi opinión, es que uséis estos dos, como ayer. Y luego, al ataque propio. Aún me soban más de 13.000 monedas. Creo que esto va a ser coser y cantar. Son 14 turnos. ¡Ah, mai! Me parece que la suerte no me va a acompañar. Estos pequeños Squit en ciñones los quitan. ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! No ha sido muy buen combo, en mi opinión, pero... Las peras no se las pida a Edward James Olmos. ¡Ay! Ya hemos empezado mal. Voy a quedar al final. Con tan pocos turnos... Menos de lo que quería. Me han sobrado nueve. Quería que me hubieran sobrado un par más. Y así mi probabilidad hubiera sido ultra elevada, pero... Pasta de quejas. Probemos qué tenemos para ganar. Un 37%. Vayamos. Obvio que se iba a salir. Obvio que no iba a haber ocasión. Pero hay un 74% de ganar. Uno. Dos. Tres. ¡Ya está! Tenemos a Squitle. Vamos a calmarnos, ¿vale? Que lo hemos logrado. Tenemos a Squitle cómplice. Con Quiebafocas Plus. Y ahora, como antes, 24 horas. ¡Olé! Aquí estamos de nuevo. Ya estamos a jueves. Por lo que toca... Bulbasur. Son 12 turnos. Y no me fui ni un pelo. Así que... Como es más obvio que posible... Voy a ir con lo mismo. Como siempre. Espero no equivocarme. Al fin y al cabo... Niveles que pueden ser... Más peligrosos imposibles. Puedes juntar los guñones primero. ¡Muy bien! ¡Esto estaba de lujo! ¡Jodio! ¡Jodio! ¡Ocho turnos! Este combo podría haber venido antes. Estos niveles están siendo cada vez más difíciles. Pero bueno. No me voy a quejar. Mínimo 16%. Con esto 40%. O sea que al turno es un 3%. Y es obvio que no me deja sin lanzarle una bol. Pero no me importa. Tengo monedas para todo el rato. Pero solo hace falta una para bol vaso y miñón. Conseguimos la S. Y lo tenemos con rompebloques plus. Ya solo quedan... Solo quedan dos. El de viernes y el del lunes. Sigan la aventura. ¡Jodios que sorpresita! En la fase de Ibi. De los jueves. Toma paquetitos. Y mirad. Carga capacidad M, S y S. ¡Tres galletas! Bueno, y ya es viernes. Hoy tenemos a... Jigglypuff cómplice. Y el siguiente será el lunes. Así que espero que estéis listos. Yo estoy listo. Voy a usar lo de siempre. A ciegas, además. Porque miren que no he revisado. ¿Qué ocurre? Amai. Puede que haya hecho un error, pero... ¡YOLO! Vale. Creo que... Cuanto más... Rápido me mueva, mejor será el efecto. Van diez. Nueve. ¡Bravísimo! ¡Ocho turnos restantes! Espero que eso sea positivo para conseguir una buena captura. Porque como no he conseguido una buena captura, vamos a andar listos. Dieciocho de mínimo. Con esto, cuarenta y dos. O sea, la probabilidad es altita. Pero no lo suficiente como para no gastar el Mábol. ¡Ochenta y cuatro por ciento! Espero que no se escape. Espero que no se escape. Espero que no se escape. ¡Perfecto! Tenemos allí Clipoos. Guiñón. Con expulsión plus. Todos los restos tienen plus. No tienen fuerza, pero tienen plus. ¡Uf! Estamos a solo un Pokémon determinado. Estamos a solo un Pokémon determinado. Es el último de los cómplices. Es el último de los cómplices. Y no creo que vaya a ser sencillo matarlo. Menos mal que tengo más de treinta mil monedas. O sea, que lo tengo más que ganado. Son nueve turnos. ¿Nueve turnos? Pero, amigo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Ah, es que no lo he leído. Obvio a mí. Lo bueno es que en menos turnos, más fácil matar. Muerte en Venecia. Vale, me vais a asesinar. Lo sé. Por ser culto. Ya está. Seis turnos. No ha sido tan difícil para terminar toda esta semana de locuras que no son esparta de más. Vamos con la probabilidad de captura. El mínimo es del 15% y el máximo con estos seis turnos del 33%. Me da un mal que estoy preparado con monedas a kilos. Pero que no hacen falta. Ya tenemos todos los piñones. ¡Victoria absoluta! Clefairy con Rompebloques Plus que además 50 de energía. Muy bien. Y aquí está el final. Bueno, amigos. Me alegro mucho de haberos traído todos los piñones. Vamos a verlos. Ahí están Bulbasaur Charmander Squitter y ahora dónde estarán Jigglypuff y Clefairy. Voy a buscar poradas más rápido imposible. Jigglypuff y Clefairy. En la próxima entrega nos enfrentamos mínimo al Pikachu de Halloween y a nuevas locuras en Pokémon Shuffle. ¡Chao! ¡Chao!